hola a todos hoy prepararemos esta deliciosa ensalada de zanahoria está muy deliciosa realmente todo el mundo la está preparando tengo aquí zanahorias de tres colores ya las he lavado muy bien ahora vamos a comenzar a rayar las de esta forma ya rallamos todas las zanahorias ahora le vamos a agregar aceite de ajonjolí este aceite nos da un sabor excelente le echamos una cucharada de pimienta una cucharadita de sal y vamos a echarle una cucharada de semillas de ajonjolí revolvemos todo muy bien y ya está lista nuestra ensalada ahora vamos a servir bueno aquí ya servimos y vamos a probar quedó espectacular quedó crujiente con ese sabor como ahumado que nos da el aceite quedó perfecto espero que ustedes la hagan que la disfruten no se olviden de suscribirse y darle manito arriba para que siempre le lleguen todas nuestras recetas y como siempre muchas gracias por estar ahí